este vídeo está dedicado al campo y sabes que lo más probable es que pierda porque se me da muy mal jugar a este juego mientras que hablo maravillosas físicas mierda bueno vamos a comenzar bien no no vamos a comenzar bien querido diario todo comenzó cuando un pinche guay hijo de su madre que cojones ha pasado ahí llamado un lo que es el encargado de hacer la mayor parte de los vídeos qué mala coña está teniendo sufrido qué es esto en fin nada querido diario empecemos el nuevo estamos empezando con muy mal pie no sé quién lo es más ala venga querido diario suscríbete todo empezó cuando un que está subiendo la mayor parte de los vídeos de las mancadas de comandos pues nos dijo una conversación nosotros símbolo y a mí que los vídeos estaban bien pero que les faltaba un algo y que ese algo pues podía ser pues ponerle voz a los vídeos y hacerlos un poco más copas como los hace ya sé wismitsu auron play así como mencionar a wismitsu y se ha metido sola ese tío no da más que problemas pues sí, ¿no? pero un vídeo comentado no me gustan mucho los vídeos comentados, creo que le quitan parte de la gracia a un buen gameplay en este caso, bueno, un poquito menos, porque al fin y al cabo es un competitivo de los cojones coches que huelan y soy yo haciendo más marcadas con comandos porque si esto fuese, por ejemplo, que se la demo es recién débil, ¿no? pues oye, comentarla sin más sería un pelín feo, ¿no? en un juego tan... tan ambiental con tanto suspenso y de repente llegas y empiezas a reírte y a hacer cilipolletes, pues no pues no me convence pero bueno yo en ese momento a Ulu le dije que no me parecía mal a símbolo tampoco le parecía mal, ¿no? pero la realidad era que teníamos que currarnos algo, teníamos que hacer un vídeo en el que no fuese simplemente comentar cualquier cosa lo que dijese nuestras voces tenía que ser algo, no sé, inteligente, algo merecido y sea algo que molase y dije, vale, tiene... tiene que ser algo que mueve, pero... joder al mismo tiempo que molar debería... ya no sé dónde ir al mismo tiempo que molar debería ser algo que consuma poco tiempo porque si es un diario no estoy dispuesto tampoco a hacer un vídeo de la misma forma que no sal... que no entro en la otra, salió... bien, aquí es... bueno, en fin, misterios de Rocket League el caso ¿cómo puedo yo sacar un vídeo de estos a diario? en el poco tiempo libre que tenga a ver, dejarlo todo montadito y renderizado y demás y que, joder, que... que lo que se diga en el vídeo también sea algo chulo, ¿no? ¿cómo lo haces? madre mía pues consumiendo poco tiempo se me ocurrieron algunas ideas, pero ninguna que me pareciese lo suficientemente buena por el momento, entonces... llega la segunda parte después de Undu llega el campo, pone un comentario en Youtube, en uno de los vídeos de Paladins jodete, te lo estoy haciendo de Rocket League y... dice que... oye, que pongamos voz... razonable muy razonable, pues... pues nada, pues... aquí tienes... mi preciosa voz y... 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 para a veces empezar a jugar bien cuando todo parece ir a contracorriente. Igampu, tú eres lo que me mantiene despierto por las noches, pensando, joder, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Por qué no le he dado al balón? Igampu, posiblemente tú seas el que haga que este puto gol cuente. Igampu, seas quien seas, gracias. Gracias por lograr que... ¿Qué? ¿Qué? Mira, en campo, hagas lo que hagas, tú sigue comentando, porque la buena coña que das en los últimos momentos es que mola mazo, tío. ¿Tú? Venga, sí. Voy a empezar a hacer vídeos más a menudo con voz. Voy a hacerlo, sí. ¿Por qué no, no? Habría quedado muy épico. Pues nada. Muy bonito. Hijos de puta, que no queréis hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!